Muchas gracias, la verdad que es un placer y un lujo poder compartir esto con ustedes. Simplemente por ahí tentarlos a que hoy vengan, a que puedan escuchar de qué se trata el tema de la cardioprotección. Nosotros hace 5 años que estamos con este tema, como les comentó Gabriel, y bueno, yo la verdad que no puedo dejarlo pasar de costado y lo quiero aclarar ahora porque no sé si a la tarde va a haber tanto periodismo. Me parece que hace muy poquitos días sufrimos una muerte súbita en un jugador de fútbol que nos ha afectado a todos y que probablemente haya tenido una llegada distinta por lo que el hecho significa. Nosotros hace 5 años que estamos con esto y esta última muerte súbita es una de las 40.000 que ocurren por año en la Argentina. Esta es lo que tuvo de particulares que fue filmada y que llegó a todo el mundo, pero hay 40.000 por año en la Argentina. Entonces, digamos, de esas 40.000 muertes que ocurren por año en la Argentina, si nosotros logramos responder dentro del primer minuto, el 80% de esa gente puede llegar viva al hospital. Entonces, lo interesante de todo esto es que nosotros podamos tener un plan de cardioprotección que haga que hoy están estos 5 clubes de la unión de rugby de Salta, cardioprotegidos, pero de nada sirve que tengan el desfrigador y que no sepan cómo usarlo o que no sepan dónde está. Entonces, me parece que es un compromiso que ustedes también tienen que tomar, que tienen que tomar la unión de rugby de poder seguir y continuar con esto, porque nosotros hoy venimos, ponemos los desfrigadores, les damos la charla y los entrenamos a los que vengan, pero esto se tiene que seguir contagiando y se tiene que seguir propagando. ¿Por qué? Porque, como decía Adolfo, ojalá no se use, pero hay 40.000 muertes súbitas por año en la Argentina. Entonces, se va a usar. Y es lo que yo le decía a Gabriel, nosotros hemos entrenado clubes donde han sabido dónde estaba el desfrigador, han sabido utilizarlo, estaban entrenados y salvaron vidas. Entonces, lo interesante es que se use y que se use bien, porque de esta manera vamos a darle la chance a la gente, que es la chance que tiene que tener. La chance que tiene que tener es el 80% de posibilidades de llegar vivo al hospital si lo hacemos dentro del primer minuto. Entonces, es importante saber que no estamos acá por la última muerte súbita, lo hacemos hace 5 años, la última muerte súbita es la que fue televisada, lamentablemente es un hecho tremendo, pero son 40.000 por año. Y nuestra responsabilidad es hacer que esa gente llegue viva al hospital para que los médicos podamos hacer las cosas como corresponde en el hospital. Eso depende de ustedes, invito de nuevo a todos a que puedan venir a la charla, me parece que les puede llegar a servir, va a sumar, por lo menos van a ver de qué se trata y probablemente después lo puedan contagiar.